Un atangana y por poquito. Buenos días a todos. Aquí su pana, su cuate, su brother, su hermanazo, Hugo Sabinovich. Gracias por estar siempre con nosotros en nuestras redes. Estamos aquí en Chicago listos para ya irnos hacia la arena Sears. Dentro de media hora, media hora, 35 minutos estaremos todos partiendo para la arena. Hay un ambiente de fiesta en Chicago. Tuve la oportunidad anoche de hablar con la mayoría de los luchadores. La reunión de producción anoche. Espectacular. Se lo dije a Corey como se lo dije al dueño Tony Khan. El entusiasmo que veo en todo el personal es increíble. Es muy, pero muy apasionado. Todo este grupo que está aquí, lo que ustedes van a ver en el ring, pero también los que están detrás de las cortinas o de las bambalinas, como se dice. Tener maestros como Dean Malenko con los talentos jóvenes, a un Billy Gunn, a luchadores como Tommy Dreamer, Christopher Daniels. Aparte de que lucha en el ring, Christopher también está detrás de todo esto. Ver la entrega, la pasión de Cody Rhodes, los Young Bucks. Yo me gozo porque recuerden que yo llevo tanto tiempo en esto que he visto la mayoría de estos muchachos recién comenzar. Cody, me recuerdo de Cody Rhodes un día que su padre, Dusty, no estaba en la arena. Y iba a estrenar truzas nuevas, con botas nuevas. Y Cody vino donde este servidor y me dijo, Hugo, ¿qué combinación de botas luce mejor con esto? Porque no estaba su papá en ese día grande para él. Estaba ayudando a firmar a otros luchadores para los que era WLF en ese tiempo. Y verlos ahora a Cody Rhodes, a los Young Bucks que han trabajado para mí, verlos ahora como ejecutivos, abriendo una puerta grande para que tú y yo disfrutemos de la lucha libre. Para mí es increíble. All Out de All Elite Wrestling, vamos con esa primera noticia. Los que me preguntaron, Huguito, en español, ¿cómo lo podemos ver? En todo sistema que tú tengas de pay-per-view, de cable o satélite, va a estar disponible en español. En los Estados Unidos, Fight TV va a ser solamente en inglés. Fuera de los Estados Unidos, Fight TV va a estar en español. O sea que si vives en los Estados Unidos y lo adquieres en Fight TV, no va a estar en español. Pero Fight TV sí va a estar en español si vives fuera de los Estados Unidos. Así que eso es muy importante. Lo puedes escuchar en español, en cable de televisión o en satélite. Pero si vives en los Estados Unidos, Fight TV no lo va a tener en Estados Unidos o en español. Si vives fuera de los Estados Unidos, sí vas a tener la oportunidad de comprar en Fight TV fuera de Estados Unidos y escucharlo en español esta noche. Así que estamos contentos por eso. Vuelvo y repito la información que ustedes me habían preguntado sobre español. All Elite All Out en español disponible en cable, en satélite. Tendrá español, pero en Estados Unidos, Fight TV no lo va a tener en español. Están tratando de mejorar esa parte de su sistema. Pero Fight TV fuera de los Estados Unidos, sí estará en español. Así que repito, fuera de los Estados Unidos, Fight TV sí tendrá en español o tu compañía de cable o satélite en español. Vamos con la noticia. Me encontré en el elevador hace unos 10 minutos con Fenix, uno de los luchas brothers. Ustedes habían preguntado, Huguito, cómo está, de lo que se había informado de la lesión, cómo está Fenix. Fenix se ha recuperado y hablé con Fenix, inclusive andaba en pantalón corto y Fenix se levantó la parte de su pantalón corto del área del muslo y me mostró el área donde se había lastimado un poco. Tenía las vendas que utilizan en los jugadores de tenis, los jugadores de fútbol y me dice, pero ya está bien, fue de momento, fue un dolor, pero está bien. Fenix, inclusive ahí me hizo como un squad así y está bien. Yo le dije, mira, Fenix, ustedes son increíbles. Así que para los que estaban preocupados, está bien Fenix para su lucha. Y hablando de esas luchas, wow, qué atracción, lucha de escalera, ladder match, escalera de la muerte, los luchas brothers Fenix y Pentagón contra los Young Bucks por el Campeonato Mundial en Parejas de la AAA. Yo tuve los Young Bucks con Wrestling Superstar contra los Hardys en Chile en lucha de escalera y fue una de las mejores luchas que he visto. Y creo que ahora tú le añades a esta lucha el título de escalera de la muerte por los campeonatos mundiales en Parejas de la AAA. O sea, no te puedo adelantar lo de producción, pero esta lucha, esta lucha va a ser algo tremendo. No te lo puedes, no te lo puedes perder. Así que va a ser muy, pero muy, muy importante que veas la lucha. Déjame ver qué nos están diciendo nuestra gente. Leono Paredes, Huguito, ojalá que algún día pueda conocerte en persona. Alberto C. Molina está con nosotros. Wilfredo Lleras está también con nosotros. Gracias a todos. Eric Guevara, Hugo, no pude conseguir boletos para All Out. Estarás en Chicago cuando regrese a la Elite en noviembre. Espero estar de regreso. Adai Acapa dice... Dímelo Carlitos. ¿Qué más tenemos por aquí? Déjame ver. Felipe, Hugo, dice... Hugo, respondes si vas a relatar o no. Sí, estoy narrando en español esta noche. En español. Hola, English-speaking fans. Tonight is the night. All Elite Wrestling, All Out. Great, great matches. Oh, boy. We're talking about huge matches. You cannot, you cannot miss this pay-per-view when you will see Escalera de la Muerte, Young Bucks against the Lucha Brothers. Triple-A World Tag Team titles. They're going to take it to another level. World Championship. Wow. Jericho against the Hangman. Just great matches. Kenny Omega against Pac. Just beautiful, beautiful, beautiful action. Para toda nuestra gente, siempre le hablo un poquito de inglés. Trato de hablar un poquito de inglés porque hay mucha gente que nos chequea. All Elite Wrestling, All Out. Solamente los puedes ver a través de pay-per-view. No te lo puedes perder. Esta noche es el pay-per-view. Queremos que los disfrutes. Estaremos narrando en español. Vuelvo y te repito. Fight TV, fuera de Estados Unidos, estará en español. Lo puedes conseguir en español en todo sistema de cable, televisión o satélite. Pero en Estados Unidos, Fight TV solamente será en inglés. Fuera de los Estados Unidos, Fight TV en español y en cable y en satélite. Hablamos de la lucha de escalera de la muerte, los Young Bucks. Young Bucks contra Lucha Brothers, escalera de la muerte. Yo estoy dando un pronóstico. ¿Me lo vas a decir? Esa lucha va a ser brutal, 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 brutal. Kenny Omega contra Pac, debido a la lesión de Moxley y que está operado de su codo, nos está dando la oportunidad de ver a un Pac que se estaba trabajando otra historia y se tuvo que adelantar. Cuando tú tienes a un Kenny Omega, un superstar como Omega y a un tremendo luchador como Pac en un evento como este, la arena Sears totalmente llena, esto va a ser a otro nivel. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. Tenemos Alex, Alexis Rojas. ¿Quién más tenemos por aquí? Edward Rivera, Tampa In The House. Antonio Echeverría. Atangana, Luis Lanquezada. Dice, hola Hugo, saludos desde Chile. Saludos, Josueya Mil Jiménez. ¿Dónde será transmitido? Ya lo he dicho, en todo cable, en todo satélite, si vives en Estados Unidos, Fight TV lo tiene, pero no será en español, en Estados Unidos. Si vives fuera de los Estados Unidos, Fight TV sí transmitirá en español y en toda compañía de cable o satélite. Hablamos de la lucha escalera de la muerte. Vamos a hablar del campeonato mundial World Title, All Elite Wrestling, nada menos que Hackman contra Chris Jericho. Esto se puede convertir en un clásico, no te lo puedes perder. Jericho lo ha dicho, All Elite Wrestling, Tony Khan, los Young Bucks, Cody Rhodes, Jericho ha dicho, todos tienen que agradecerle a Jericho que ha puesto a All Elite Wrestling en el mapa. Darle la oportunidad a Chris Jericho de tener la lucha estelar en un evento como All Out de All Elite Wrestling contra Hackman, que se está convirtiendo en una nueva estrella a de calibre mundial. Sus triunfos en New Japan Pro Wrestling, la pasión que tiene y poniéndolo en el ring como un ring general, como es Chris Jericho. Un atangana para esta lucha. Va a ser, yo creo que va a ser un clásico. Y vamos a coronar al primer campeón mundial de All Elite Wrestling. Jericho y Hackman tienen los ingredientes necesarios para hacer el clásico. Lo de, en algún momento se dará la lucha de Moxley contra Omega, pero esta lucha de Pac contra Kenny Omega va a ser bien física, va a haber emoción. Hablé un ratito con Omega ayer y ahí está la parte de él como ejecutivo, de executive y está la parte de estrellas luchador. Y hay un balance, y ese balance pues será tremendo. Así que esta noche transmitiendo en español desde Chicago, la arena Sears, Hugo Sabinovich. No te lo puedes perder, recuerda, si vives fuera de los Estados Unidos, Fight TV lo tiene en español. Estará transmitiéndose en cable y en satélite en español. Pero si estás en Estados Unidos y lo compras en Fight TV, solamente lo verás, lo vas a escuchar en inglés. Así que estamos contentos, muy felices de poder compartir contigo. Esperamos que ustedes puedan estar con nosotros esta noche. All Elite Wrestling All Out. Totalmente vendida, sold out, la arena Sears. Esta es la noche. All Out Pay-Per-View, corre la voz. Y este ha sido Hugo Sabinovich para Lucha Libre Online. Para toda nuestra gente, en todas nuestras plataformas y páginas aliadas. Un por poquito. Fuego, fuego. Si se llama los bomberos.